Este 27 de diciembre se llevó adelante una nueva reunión técnica paritaria, dando continuidad a los temas desarrollados en encuentros anteriores. Avances en los acuerdos con el Ministerio de Cultura en relación al escalafonamiento de coros y orquestas, funciones de los equipos territoriales de convivencia, solicitud de creación de cargos, para los equipos socioeducativos, situación de la EMPA 1330, creación de ID pendientes correspondientes al Plan 25, concursos. Se encuentran disponibles los escalafones definitivos del concurso de titularización de cargos y horas cátedra, fruto de la paritaria, como así también se publicaron las vacantes definitivas. Desde Antafé, sostenemos que la estabilidad laboral es sin dudas una conquista de las y los trabajadores de la educación. Llegamos a la última edición del año de Cuadernos de Informes, y es tiempo de balances. Este año nos encontró a todas las trabajadoras y los trabajadores de la educación activos y jubilados, en la calle y en la escuela, peleando, disputando políticas para garantizar un mejor salario, mejores condiciones de trabajo, para garantizar el derecho social a la educación de nuestras niñas, de nuestros niños, de los jóvenes y de los adultos. Queremos agradecer a las delegadas y delegados seccionales de Antafé, a todas las comisiones directivas, tanto provincial como departamentales, a todas las delegadas y delegados gremiales, y por supuesto, a los más de 50.000 afiliados a nuestro sindicato, que con democracia, participación y con mucho compromiso, estamos sosteniendo este proyecto gremial, basado en la defensa de nuestros derechos, pero también con una mirada puesta en la formación y en los servicios para todas las afiliadas y para todos los afiliados. Que este nuevo año nos siga encontrando juntos, por más derechos y por más escuela pública, siempre. Compañeras y compañeros, muchas felicidades.